Música Un ratito porque bueno, entendíamos que muchos de ustedes estaban instalándose en el lugar de alojamiento, almorzando algo entonces las corrimos un poquito pero vamos a andar bien con la agenda Vamos a arrancar hablando un poco de lubricantes aeronáuticos que siempre es una de las charlas interesantes cuando compartimos este tipo de encuentros después van a seguir algunas charlas también que tienen que ver con lo que es el armado y la operación de aeronaves STOL Dani después se suma con lo que es vuelo en montaña vamos a trabajar un poquito con la charla de seguridad también que tiene que ver con el briefing o el off briefing para las dos competencias que vamos a llevar adelante este fin de semana tanto de aterrizaje y despegue STOL como el de bombardeo de bolsas de harina que tienen características totalmente distintas una de las otras de las competencias las dos son para divertirse pero una es más rigurosa que la otra me parece que esa es la palabra clave así que después le vamos a estar dedicando un rato largo sobre el fin del día con lo cual ya les anticipo que me van a tener que ver más de una vez acá hablando acá adelante bueno, soy Sebastián Geluzic quienes nos encontramos habitualmente en este tipo de jornadas en la Patagonia nos conocemos de hace bastante tiempo soy técnico aeronáutico soy piloto comercial, instructor de vuelo tuve un tiempo que tuve la posibilidad de trabajar mucho en la implementación y auditoría del sistema de seguridad operacional en ANAC con todo el sistema de aeropuertos acá en la Patagonia y también como parte de AeroSupply en su momento tuvimos durante varios años unos cuantos años un taller aeronáutico en Gomororo Rivadavia y bueno, de ahí surge un poco también la afinidad con la temática de aceites y contar alguna que otra experiencia y anécdota bien así que bueno, arrancamos y como siempre me gusta arrancar con alguna pregunta ¿cuál es la función de un lubricante en los motores de avión? ¿qué es lo primero que le viene a la mente? decir, bueno, ¿para qué sirve el aceite que le ponemos dentro del motor? fricción, refrigerar, lubricar reducir el desgaste, por ahí dijeron, puede ser desgaste limpieza ¿qué más? enfriar, sí, refrigeración enfriar bueno, casi que me arruinaron la segunda diapositiva porque todo lo que dijeron es cierto ¿bien? lubricar, reducir fricción y desgaste obviamente de todos los componentes, todos los metales que están en contacto con algún tipo de movimiento limpieza limpieza muy importante, ¿no? para mantener esa fricción cuando hago así me refiero al pistón pero podríamos hablar de los cojinetes podríamos hablar de los engranajes de la bomba de aceite ¿no? podemos hablar de un montón de lugares donde hay fricción que a su vez, además de lubricado, tiene que estar limpio porque una impureza puede generar ese desgaste adicional enfriamiento, sin dudas, ¿no? los motores que nosotros usamos habitualmente en este tipo de aviones puedo entrar en detalle con algún Rotax, por eso digo habitualmente si bien son refrigerados por aire pero el aire refrigera una parte del motor ¿bien? fundamentalmente los cilindros pero hay un montón de otros componentes que el aceite al circular y ese aceite después al pasar por el radiador de aceite contribuye también a mantener una temperatura armoniosa en todo el motor una única temperatura, lo más parecido a una única temperatura sirve de sellado, ¿no? si nosotros ponemos los aros en el cilindro y no hubiera aceite, no sellaría la compresión se pasaría para abajo ¿no? entonces el aceite termina de sellar ese aro contra el cilindro y de todo lo que ustedes dijeron recién tal vez lo que no nombraron es prevenir la corrosión los aceites, los lubricantes en aviación tienen aditivos que previenen la corrosión mayormente cuando el motor esté detenido por mucho tiempo ¿no? el motor funcionando en general no tiene problemas porque se mantiene embebido internamente por el lubricante bueno, cuando el motor no funciona o lo dejamos mucho tiempo ese aceite decanta y si el lubricante no tuviera esos aditivos las paredes o los metales en general quedarían expuestos y ahí podría atacar la corrosión en mayor medida en zonas del país o del mundo donde hay mucho humedambiente en la Patagonia estamos bastante bien en ese sentido y la verdad que es digo poco habitual Ricardo pero nunca vimos corrosión en los aviones en la Patagonia en general cuando digo de corrosión digo en motores o en la estructura del avión en sí prácticamente en los años por lo menos que yo tuve el taller y han pasado unos cuantos aviones nunca vimos corrosión en un larguero en una costilla en el interior en el cono de cola que en otras partes del país capaz uno saca una tapa de inspección y es más común verlo y finalmente monitorear la condición del motor porque el aceite nos da un montón de información por el color cuando hacemos la inspección que sacamos el filtro de aceite y lo cortamos y lo abrimos podemos ver la presencia de contaminantes de metales restos de junta de un orrin de un sello bueno eso nos va dando un poco nos va dando un poco información de qué es lo que está pasando o qué es lo que está largando el motor ahí adentro ni hablar si tomamos una muestra y mandamos a hacer un análisis cromatográfico donde ahí exactamente nos van a poder decir qué metal está presente dentro de ese aceite y a través de ese análisis decir bueno si este metal está mayormente presente en los cojinetes de cigüenial indudablemente esté indicando un desgaste excesivo posiblemente en los cojinetes de cigüenial del motor entonces es un muy buen elemento el aceite el lubricante también para monitorear la condición interna de ese motor que estamos hablando ¿bien? hay también el monitoreo continuo en vuelo que es la presión y la temperatura ni hablar claro la temperatura del aceite previene sobre lo que va a pasar claro lo que dice Ricardo es cierto ¿no? la más a ver hoy hay mucho equipamiento en los motores pero seguramente algunos aviones que mantienen el equipamiento original siempre vamos a tener indicación de temperatura de aceite en algún caso podemos tener indicación de temperatura de gases de escape y menos habitual por lo menos en la línea Piper sobre todo no vamos a tener indicación de temperatura de cabeza de cilindro entonces el aceite es un buen monitor de qué es lo que está pasando mientras el motor está operando teniendo en cuenta sus inercias ¿no? cuando un cilindro te hace un pico de temperatura hasta que el aceite hace el pico de temperatura pueden pasar dos o tres minutos ¿bien? entonces en un ascenso capaz el aceite no repercute pues tiene su inercia nivelamos y tenemos un pico de temperatura nos asustamos no dejemos los dos o tres minutos hasta que esa inercia vuelve a vencer para el otro lado y volvemos a tener la indicación correcta ¿bien? recordemos que el aceite la temperatura de aceite tiene inercia térmica ¿bien? entonces no es una lectura instantánea la temperatura de aceite nos está diciendo lo que pasó hace unos minutos atrás ¿bien? así que eso tengámoslo en cuenta siempre por supuesto como todo en aviación está regulado está especificado está normado y los aceites no son ajenos a eso como casi siempre pasa las normas americanas son los que empiezan a escribir primero usualmente o la historia es así si bien después la Comuna Europea empezó a regular o a copiar y adaptar normas pero bueno sabe que es la Sociedad de Ingenieros Americana es una de las primeras que empezó a especificar la norma de un montón de elementos entre ellos los aceites ¿bien? y los aceites aeronáuticos están regulados normados mayormente por las AEJ 1966 y la 1899 ¿bien? estas normas regulan qué especificación técnica tiene que cumplir y qué desempeño tiene que tener un aceite para ser usado en aviación en motores pistoneros ¿bien? son bien específicas una es para aceites que no contienen dispersantes sin cenizas y otra es para la que contiene dispersantes sin cenizas que después vamos a hablar un poquito de este detalle tiene que ver con el aceite que usamos habitualmente o el aceite que usamos para sentar para el braking de un motor ¿ok? por supuesto la norma SAE tiene una norma equivalente en especificaciones militares que tiempo atrás era bastante común verlo también en los manuales de los motores y de los aviones en general ¿ok? como decíamos recién los aceites que cumplen la norma 1899 son recomendados para los motores una vez que terminó el rodaje el asentamiento el braking ¿bien? son con aditivos de dispersantes sin cenizas y la característica fundamental a diferencia capaz de un motor de auto donde el motor de auto capaz tiene más detergentes que tratan de que decanten las impurezas y terminen bien abajo en el cárter en el motor de avión es totalmente distinto este aditivo ¿qué hace? que todas las impurezas se barran del motor queden perfectamente mezcladas con el aceite y eso vaya directamente al filtro y todas las impurezas tratando que sea el 100% queden retenidas en el filtro de aceite que una impureza que se detecta se recoja y rápidamente se filtre entonces el aceite siempre lo vamos a tener limpio ¿bien? es una diferencia fundamental con el aceite de auto y por eso todos los manuales de aceite de avión de los manuales de avión dicen prohibido usar aceite automotriz porque hay una diferencia conceptual una de ellas en estos aditivos ¿bien? ustedes van a ver rápidamente que todos los grados SAE que usamos en aviación están presentes en aceite de autos ¿bien? y desde mucho antes el multigrado estuvo presente en los autos mucho antes que en aviación sin embargo esta es la razón por la cual no podemos mezclar ese tipo de aceites no se pueden usar aceites automotrices en aviones pistoneros refrigerados por aire lo prohíbe el manual del fabricante ¿bien? los otros aceites harían circular las impurezas a excepción de la norma 1966 que no tienen ese aditivo y son los aceites recomendados específicamente para un corto periodo que tiene que ver con el asentamiento con el rodaje del motor ¿bien? en ese momento el aceite tiene que ser lo más puro posible por decirlo de alguna manera contener la menor cantidad de aditivos posible y bueno para ese periodo corto ahora vamos a ver pero a todos capaz nos ha tocado participar de la operación durante el asentamiento de un motor y sabemos que anda entre 5 y 20 horas ¿no? el rodaje el asentamiento más duro por ejemplo de un motor pistonero ¿bien? por eso las marcas Philips obviamente no es la excepción tienen líneas de productos que son para uso permanente de motores ya asentados ya rodados y tienen alguna línea específica o algún producto en general para este ese periodo de asentamiento ¿bien? entonces cada aceite para cada operación y hoy vamos a hablar ahora a continuación un poquito de esto también ¿cómo hacemos mandatorio? esto es una trazabilidad reglamentaria ¿cómo hacemos mandatorio que esa norma SAE sea obligatoria de cumplir cuando tenemos un motor Lycoming o un motor Continental? bueno manual del fabricante ¿no? el fabricante a través de los manuales o la service letter o la service instruction especifican y hacen mandatorio que el aceite que tenemos que usar en esos motores cumpla la norma SAE cumpla la norma 1000 ¿bien? y así encontramos un montón de boletines tanto en Lycoming Continental Pratt & Whitney ¿no? que son los fabricantes más habituales de motores pistoneros de aviación especifican a través de distintos boletines o de distintos manuales que norma tiene que cumplir el aceite obviamente todos los fabricantes a través de distintos boletines terminan diciendo lo mismo tienen que cumplir esas dos normas SAE que dijimos recién ¿bien? esto es un ejemplo todos alguna vez les ha tocado ver un boletín cuando aparece una D en muchos casos que es aplicable una directiva de aeronavegabilidad que es aplicable a la aeronave o al motor o a la hélice o a algún componente enseguida la D refiere a un boletín del fabricante el boletín es el que te dice cómo se hacen las cosas o cómo se le da cumplimiento a esa directiva de aeronavegabilidad en el caso del i-coming capaz muchos de ustedes escucharon hablar de no el aceite tiene que tener un aditivo antidesgaste entonces ese boletín nació especificando algunos modelos de motor que ese aditivo tiene que estar presente fíjense es el O320H no es cualquier O320 no es cualquier motor de AP18 o de PA28 o de Cessna 172 es específicamente el guión H turbo 360 guión E el TIO que es turbo inyección 541 541 es un motor de 6 cilindros turbo también inyección y el Tigo que es una rareza ya no hay motores ya no hay aviones nuevos que traigan ese motor el Tigo es turbo inyección GIARET con reductora bien ya no vienen más lo tenía algún navajo en su momento algún Cessna y uno se daba cuenta que tenía esos motores porque la nacella en bimotores generalmente era muy alta porque esa reductora ocupaba un espacio por encima de lo que es el motor normal bien entonces vieron como son las cosas che hay dos motores de Lycoming que necesita antidesgaste che Lycoming necesita antidesgaste che todos los Lycoming necesita antidesgaste ¿no? el teléfono descompuesto bueno la realidad es que solamente estos motores necesitan el aditivo antidesgaste ahora eso no quita que ese aditivo sea recomendado para el resto de los motores porque en definitiva nos está preservando nos ayuda a preservar o a estirar la vida ¿no es decir que hay que incorporarlo además del aceite? ahora ahora les cuento las opciones porque hay varias opciones bien hoy hay aceites en las distintas marcas que ese aditivo lo traen incorporado pero cuando salió este boletín no existía eso que yo acabo de decir entonces Lycoming te vendía la botellita de aceite que cada ocho cuartos de aceite le agregabas una botellita o lo que fuera ¿bien? hoy hay muchos aceites que lo tienen lo que quiero decir es sepamos que es mandatorio solo para estos motores pero es recomendado para el resto ¿bien? el tema de esto me parece que nació de la diferencia con Continental que el árbol de leva de Lycoming está arriba entonces el árbol de leva queda más seco y ahí vienen las picaduras y toda esa diferencia de Lycoming le genera una protección adicional en el árbol de levas pero bueno en definitiva el aditivo circula por todo el motor y genera una capa antidesgaste obviamente esos aceites o ese aditivo no deberíamos usarlo en el momento del rodaje porque al tener el antidesgaste estiraría el asentamiento ¿bien? si vamos a la recomendación anterior el aceite de rodaje es totalmente distinto a estos aceites porque justamente el aceite de rodaje de asentamiento no tiene ningún aditivo ¿bien? bueno Continental lo mismo y toda la historia veíamos un poquito este cómo se presentan yo acá puse Lycoming pero pasa lo mismo en todas las marcas intervalos de vida límite de los motores generalmente vamos a hablar un poquito más genérico entre 1500 y 2000 horas algunos motores 2400 12 años dependiendo en el país donde nos metamos es una recomendación o es mandatorio y también es recomendación o es mandatorio si hablamos de motores que están en aeronaves abocadas a uso privado o a un uso de escuela o a un uso en transporte ¿bien? generalmente cuando vos te vas a transporte estos periodos son mandatorios y un avión o un motor con 12 años que le volamos 100 horas y nos quedan 1900 le tenemos que hacer el overhaul porque es mandatorio el 12 años es mandatorio lo primero que se cumpla ¿bien? en motores de uso general o de aviación general de uso privado esos hoy en Argentina se puede digamos los 12 años ya se podía ahora hace unos años la ANAC permitió la habilitación por condición y bueno permite que año tras año en la anual se haga una extensión por 100 horas de esa vida hasta llegar al TBO total por más que haya pasado los 12 años ¿bien? intervalos en el cambio de aceite esto es interesante generalmente uno sabe que los motores que no tienen el filtro descartable y tienen el cartucho limpiable por decirlo de alguna manera el cambio es cada 25 horas la eficiencia de ese filtro no es tan buena como en el descartable y cuando sí existe el cartucho descartable el filtro blanco que todos estamos acostumbrados el periodo de cambio es cada 50 horas ahora nunca le damos demasiada importancia a los 4 meses ¿no? vieron en un auto que hoy en día checa de 15.000 kilómetros o un año hay que cambiar el aceite el tiempo calendario es importante para un aceite también y a quien no le ha pasado o quien no ha pedido en un anual contra la otra anual che volé 20 horas nada más dejemos el aceite porque no volé las 50 que decía el periodo la frecuencia pero los 4 meses los consumimos enseguida ¿bien? después de los 4 meses el aceite porque si no volé no volé 50 horas en 4 meses que estoy volando poco ¿bien? para lo que es el vuelo deseable para los fabricantes de los aviones ¿bien? un fabricante de aeronaves y de motores siempre habla de más de 200 horas al año como uso frecuente estamos hablando de pistoneros chiquitos como los que volamos todos ¿no? un uso frecuente para los fabricantes de aviones y de motores es más de 200 200 horas anuales ¿bien? con lo cual estos 4 meses si volamos más de 200 horas no hay problema siempre vas a estar dentro de los 4 meses pero esa no es la realidad capaz de Argentina en un uso privado ¿bien? hay muchísimos aviones por no decir la gran mayoría que en el ciclo anual capaz no vuelan 50 horas ¿bien? pero seguramente pasaron los 4 meses y el aceite se empieza a degradar imagínense si se empieza a degradar después de 4 meses y nosotros en la anual dijimos estiremosle un poquito más total volé poco y voy a volar poco el año que viene llegamos a tener un aceite que puede tener 24 meses en el cárter del motor perdió propiedades antidesgaste perdió propiedades anticorrosivas perdió propiedades de limpieza entonces cuando volvemos a poner en marcha ese motor ya no es el mismo aceite que teníamos hasta probablemente se parezca más un aceite de rodaje que el aceite que verdaderamente habíamos comprado ¿ok? empieza a afectar todo porque tiene menos capacidad de sellado entonces si tiene menos capacidad de sellado baja la compresión empuja el aceite sale por el venteo ¿no? empiezan todos esos problemas en definitiva más propenso a formar carbón con el problema que eso trae en las válvulas en las guías de válvula en los mismos en los mismos aros ¿no? entonces vos por ejemplo siempre todos los aviones es normal que te consuman un poco de aceite o sea si vos vas echando un litro cada cinco o seis horas de vuelo eso también va renovando parcialmente ¿cómo afecta eso? va renovando va renovando pero acá hablamos del ciclo completo ¿no? el fabricante habla del ciclo completo los agregados que hago eso está considerado ya dentro de la exactamente imagínense que para el fabricante de motores un consumo normal yo lo que le voy a decir le va a parecer un disparate pero para el fabricante es normal habla de 0.8 cuartos por hora o sea casi un litro ¿no? 0.8 cuartos deben ser este 750 centímetros cúbicos por hora eso lo considera normal sabemos que no es normal ¿bien? pero el fabricante lo considera normal y está especificado generalmente no en el manual del avión sino en el manual de operaciones del motor ¿se puede dar normal la compresión de un motor que te consume esto? ¿cómo? ¿has visto motores que consuman algo parecido a eso? y de normal la compresión generalmente van de la mano si consume eso se está yendo a no ser que tengas pérdidas por otro lado ¿bien? pero hablamos un motor que no tiene pérdidas por las juntas ¿bien? ¿consumo? si te está consumiendo eso o no te da la compresión por varias cosas no te puede a ver el consumo se puede ver a varias cosas pero si no da la compresión ¿eso qué hace? que algo se consuma pero sobre todo se ventea porque cuando no da la compresión parte de de la explosión y esos gases van para abajo y lo empujan por el venteo entonces muchas veces el consumo de aceite es de aceite que no se quema sino que se va por el por el venteo y ensucia las panzas digamos de los aviones es la típica también puede haber consumo por la guía de válvula la guía tiene un juego excesivo en la admisión chupa el aceite ahí también podría ser y podría cerrar bien la válvula podría cerrar bien la válvula sobre todo en los motores que generalmente tienen doble resorte capaz la válvula te cierra bien y sin embargo te está chupando aceite por ahí ¿bien? así que nada me parece que de todo esto que estamos hablando el dato importante del que no se habla tanto es de los cuatro meses tengámoslo en cuenta después como decís vos y le estoy agregando un litro cada cinco ¿no? le estoy agregando un cuarto cada cinco horas y se me hicieron seis meses bueno listo es un atenuante pero esto de que hicimos la anual hicimos otra anual porque no llegamos tengámoslo en cuenta otro factor ya que estamos porque hablamos de aceite pero nos da letra para disparar un montón de temas tiene que ver con el llenado del cárter ¿bien? ¿ustedes vieron la varilla? si hablamos de un cuatro cilindros generalmente es hasta ocho cuartos si hablamos de un seis cilindros generalmente es hasta doce ¿bien? eso tiene que ver con la certificación del motor considerando ese casi litro por hora que sería de consumo normal un avión tiene seis horas de autonomía bueno tiene que consumir seis litros o seis cuartos y todavía quedarme en el nivel de seguridad mínimo de ahí salen los doce la mayoría de los motores si los llenamos al tope máximo lo ventea ¿bien? un motor de cuatro cilindros de ocho cuartos de capacidad de cárter si le ponemos los ocho cuartos dos cuartos lo va a ventear el cigüeneal lo revolea lo agita genera un gas con aceite y se va por el venteo o sea que los primeros dos cuartos no va a ser consumo va a ser tirarlo termina en la panza del avión y en el aire ¿bien? un Lycoming I.O. U.O. 540 digamos los seis cilindros entre doscientos y pico y trescientos caballos tienen un nivel mínimo de seguridad de 2,75 ¿al revés? bien tiene un nivel mínimo de seguridad de 2,75 o sea casi tres cuartos tres litros ¿bien? o sea que con ese con esa capacidad con esos tres cuartos con el avión nivelado obviamente se mantiene todo el circuito completo no perdemos presión de aceite no tenemos problemas de temperatura ¿bien? el resto para arriba es seguridad o sea que fíjense entre tres y doce hay un montón de aceite ahí generalmente esos motores más de ocho nueve cuartos lo tiran ¿bien? los últimos tres cuartos te lo tiran en el seis cilindros los últimos dos cuartos te los tiran y después depende del avión un gran ángulo de ataque genera venteo del aceite ¿bien? o sea que hay aviones que capaz laburan con más ángulo de ataque por su diseño es acrobático gastamos un litro la da media claro bueno ni hablar ¿no? gracias que se queda en el cárter ahí ¿bien? entonces digo después hay características del vuelo del avión que pueden hacer que se gaste más se gaste menos se consuma más se consuma menos por los ángulos de ataque que tiene el avión pero sepamos eso llenar hasta el tope máximo para vuelos normales no tiene ningún sentido ¿bien? es un factor de consumo de aceite en realidad de venteo de aceite ni siquiera de consumo cubrirse un poquito más ¿bien? existen esos recuperadores hay unos centrífugos de fábrica ninguno tiene eso es algo que se agrega de fábrica es ciclónico es un vasito es un vasito a ver si lo puedo explicar con las manos imagínese un es un vasito que tiene una entrada tangencial entonces el venteo entra tangencial se separa y acá generalmente tiene un cono y acá tiene el drenaje que vuelve al motor y acá arriba y acá arriba tiene el venteo que ventea el gas directamente no, no se lo separa del gas de venteo el centrífugo va a la bomba pero no se interpretaba la bomba de aceite de un motor camión por ejemplo se usa el centrífugo o el filtro de papel no, esto no es un filtro es un recuperador claro esto va directamente lo que se recupera al cárter de vuelta es de, claro exactamente es del venteo y capaz eran motores que venteaban generalmente el agua ya está en forma de vapor y se va con el gas venteado no, ahí no tenés problema con eso entendés lo que pasa la humedad ya está como vapor y por más que se pare la parte líquida con el venteo del gas se debería ir el vapor bien capaz no cuando recién pusiste en marcha pero cuando estás en temperatura de trabajo seguramente se va a estar venteando con el gas de venteo tengo una segunda pregunta el O320 ¿qué nivel de seguridad tiene? ese tiene dos o un cuarto si mal no recuerdo yo noto que siempre si le pongo seis me lo tiran cinco también me lo tiran pero tienes dejando un cuatro y medio bien tenés el doble del de seguridad y como decía Ricardo recién para volar local o volar vuelos de dos horas no tenés problema en un vuelo un poco más largo y si tenés ese consumo que dijiste bueno cubrite con un cuarto más sabiendo que el primero más que consumo va a ser venteo pero bueno tuviste un poquito más bien pero si el vuelo largo es el manual si claro pero manual del operador que no es el manual no es el pod digamos el del operador bien ahora vamos a hablar de la viscosidad y de los mitos de monogrado y multigrado y toda esa historia bien bueno y los periodos de asentamiento normalmente entre 10 y 50 horas un motor que viene de overhaul o un motor nuevo de cajón promedio 20 horas y se puede verificar con las temperaturas de aceite y con el consumo de aceite bien el otro día hablando de un motor de un cheroquito que estaba recién armado y de las temperaturas entonces lo pusieron en marcha recién overjoleado y todos sabemos que las temperaturas de aceite deberían oscilar alrededor de los 180 grados fahrenheit ¿no? y dependiendo del motor o del avión generalmente el arco rojo superior tiene que ver con 230 o 240 grados grados fahrenheit eso es arco verde tanto 180 como 240 sabemos que cuando se acerca a 240 algún problema puede haber pero para el fabricante sigue siendo arco verde un motor que sale de cajón o sale de overhaul las primeras 4 o 5 horas va a trabajar arriba de 200 grados y 210 también y posiblemente 220 ¿bien? ¿por qué? porque hay mucha compresión que todavía va a pasar para abajo fuego va a pasar para abajo de la explosión porque los aros no están sellados no están hermanados con las cabezas con los cilindros y ese fuego calienta el aceite ¿bien? entonces vamos a tener esas temperaturas transitoriamente a medida que el motor se va asentando las temperaturas bajan y también baja el consumo ¿por qué? porque si pasa fuego calienta el aceite pero también me ayuda al venteo ¿bien? entonces hay consumo y hay temperatura a medida que el motor se va asentando la temperatura va a querer bajar hacia esos 180 que todos sabemos que es más o menos lo normal y el consumo va a empezar a bajar a depende del motor ¿bien? ¿cómo? claro porque se quema se termina quemando ¿bien? vos recién hablabas de un litro cada 5 o 6 horas si eso sería debería ser más o menos el promedio de todos los motores más de 10 horas por litro por cuarto es rarísimo es rarísimo ¿bien? pero también hay motores que gastan no sé un cuarto cada 2 o 3 horas y si te metes en el manual es normal ¿bien? ahora si te gasta 1 por hora bueno ahí midamos compresión diferencial a ver qué pasa ¿no? como hablábamos recién bien OPE lo que vos decías de la viscosidad los manuales viejos de los motores y de los aviones cuando no existían los multigrados decía yo vuelo en temperaturas entre 20 y 30 grados centígrados uso SAE 40 vuelo entre 30 y 40 grados centígrados uso SAE 50 vuelo acá en la Patagonia entre 0 y 10 grados uso SAE 20 SAE 30 porque no había multigrado ¿bien? entonces teníamos que pensar en aceites de verano y en aceites de invierno eventualmente sobre todo acá en la Patagonia que podés tener 5 grados bajo 0 por más que el avión esté engarado ¿bien? bueno eso se solucionó con los aceites multigrados cuando uno habla de un aceite 20 W50 es un aceite que a temperatura ambiente se comporta como 20 y a temperatura de trabajo se comporta como 50 y esa es la verdadera ventaja del multigrado tenemos un aceite liviano de baja viscosidad que favorece el arranque y la circulación a bajas temperaturas pero cuando el motor agarra la temperatura de trabajo esos 180 grados que dijimos recién ese aceite se comporta como 50 entonces sella bien lubrica bien tiene buena presión ¿bien? entonces desde que aparecieron los aceites multigrado en lugares de baja temperatura se usa multigrado todo el año en lugares de alta temperatura se podría usar multigrado todo el año ¿está bien? donde nunca hace menos de 15 grados y podrían usar un aceite 100 SAE 50 todo el año sin problema pero capaz viene al Traveling Flyin y capaz mañana a la noche hace 5 grados a la noche ¿bien? entonces ahí necesitaríamos esa puesta en marcha de esa mañana con 5 grados un aceite 20 ¿bien? el multigrado te da esa ventaja tiene una amplitud de temperaturas ambiente enorme puedes trabajar desde menos 10 hasta 50 centígrados ¿no? temperatura ambiente después están las preferencias del propietario y eso es indiscutible pero sepamos que un aceite grado 100 SAE 50 no se comporta igual adentro del motor no fluye no circula igual cuando tenemos 20 o 30 grados de temperatura ambiente que cuando tenemos 5 o 10 bajo cero ¿bien? ventajas del multigrado lo que decíamos recién mayor fluidez durante los arranques en frío protección en condiciones extremas de temperatura mantiene la viscosidad en el área de los anillos de pistón claro porque cuando eso agarra temperatura es 50 ya no es más 20 cuando agarra temperatura y la combustión más limpia tiene menos depósitos obviamente menos carbón en general mitos comúnmente escuchados para el no uso de multigrados lo que decíamos recién yo vivo en un clima caliente entonces como tenemos altas temperaturas todo el año mejor usar el aceite 50 que es pesado es viscoso me da hasta una sensación de sellado bien cuando agarramos el multigrado y como estamos a temperatura ambiente es más líquido y lo tiramos en el cárter y parece que estamos echando agua este aceite estará bueno que fluye tan rápido claro porque estamos a temperatura ambiente estamos echando un 20 un SAE 20 no estamos echando un SAE 50 que es como se va a convertir cuando llegue la temperatura de trabajo bien y los aceites monogrados conservan o conservan mejor la viscosidad si el aceite está certificado por las normas SAE que dijimos recién es porque siempre a temperatura ambiente se va a comportar como 20 y siempre a temperatura de trabajo se va a comportar como 50 bien y el aceite SAE 50 o grado 100 siempre se va a comportar como 50 o grado 100 porque por eso cumple la especificación y la certificación bien en aviación no hay mucho margen para que algo no pueda cumplir ¿no? existe la percepción que el aceite monogrado espeso alta viscosidad bueno un poco lo que decíamos recién esa percepción de sellado se estudió en laboratorio la capacidad de retención para varios aceites de aviación evaluando la cantidad de aceite la película lubricante que se forma luego del drenaje bien y dio mejor en el multigrado porque cuando ese aceite calienta es igual que el otro bien con la ventaja que a baja temperatura circuló más rápido y mejor hay estudios claro y hay estudios también que tienen que ver con el consumo eléctrico del burro de arranque del motor de arranque como el aceite es más pesado si estamos hablando de un 50 cuesta más mover toda la historia entonces hay más consumo y hay más desgaste de batería con aceite monogrado el motor gira como un poquito más tranquilo un poquito más fácil porque no tiene tanta resistencia de un aceite viscoso arranca mejor gira más rápido y cuando llega a la temperatura volvemos a tener el aceite que siempre usamos bien algunos conceptos erróneos que tiene que ver con el intercambio de marcas che no mezclemos philip con aerogel o con exxon en su momento porque se arma un lío se corta el aceite ¿quién vio alguna vez aceite cortado de aviación? ¿qué se corta? ¿como la crema? ¿cómo se corta el aceite de aviación? ¿no? ¿alguna vez alguien vio aceite cortado de aviación? no se corta ¿por qué? porque todas las marcas y todos los grados cumplen la misma especificación SAE ¿bien? los aceites semisintéticos no proporcionan una ventaja mayor en motores de aviación empezó a haber una teoría no, usemos sintético usemos semisintético todos tienen sus pros y sus contras philips tiene aceite 100% mineral en todas las opciones monogrado y multigrado estamos hablando de lubricantes hablamos de todos digamos aerogel tiene las dos opciones tiene aceites generalmente los monogrados son minerales y el multigrado es semisintético y en su momento ExxonMobil el Elite ¿se acuerdan? duró muy poco era 100% sintético ¿bien? bueno están todas todas las opciones pero tanto el 100% mineral como el semisintético como el sintético cumplían la norma SAE que estamos hablando recién ahí no hay opción porque si no cumple esa norma SAE no se puede usar en el motor porque hay un boletín que lo está obligando ¿bien? si usamos un aceite que no cumple la norma automáticamente ese motor está no aeronavegable ¿bien? ¿queda claro eso? una pregunta por ejemplo yo tengo un 20-50 en el motor y ante una emergencia tengo que agregarle le puedo agregar que me decían no si le echas 100% por ejemplo aerosol 100% se corta se corta el aceite hay que tirar todo el aceite y hacer cambiarle todo el aceite un agregado no pasa nada cumple la misma norma pero una emergencia no digo que lo haga habitualmente pero necesitás agregarle un lugar paraste no conseguí aceite y le agregás exacto no pasa nada dejás de tener un aceite que es puro 20W50 y tampoco tenés un SAE50 tenés un híbrido ahí por un rato ¿está bien? pero nunca vas a tener un aceite que no cumpla la especificación que es lo que vos necesitas para volar seguro ¿bien? podría ser un poco mayor creo que Eroyel habla de 6 meses sí sí pero no es 2 años como hablábamos recién de esto de estirarlo de anual tras anual ¿bien? exacto ¿Pol? claro estamos hablando de reposiciones no a ver no estamos hablando de que cuando hiciste la inspección de 50 horas o la anual pusiste mitad y mitad claro estamos hablando de agregar un cuarto en los 6 o en los 8 ¿no? un buen drenaje un buen drenaje drenás el cárter hasta te convendría aflojar alguna bujía para que el motor gire fácil y le das varias vueltas para que la bomba siga bombeando todo lo que hay en el circuito te va a drenar 200 centímetros cúbicos más drenás drenás bien algún enjuague de cárter si quisieras pero te diría que no hace falta pero sí un buen drenaje de todo el circuito y ahí le metes el otro y listo digo sacar la bujía porque la hace girar más fácil ¿viste? para no hacer tanta fuerza y durante el periodo de asentamiento bueno esto es si asentamos con monogrado o con multigrado ahí hay distintas miradas también hay algunas recomendaciones que conviene asentar con monogrado el aceite de Philips de asentamiento es multigrado es 20W50 porque vos decís sí tengo que asentar con grado 100 che pero yo vivo en Ushuaia y voy a asentar con grado 100 bueno tenemos la opción de asentar con multigrado también bien con un aceite sin aditivos de hecho hay un avión que no pudo venir hoy de Ushuaia que asentó con este multigrado digamos porque claro en pleno verano tenés 5 grados de temperatura a la mañana y bueno los aditivos de aceite generalmente no se recomiendan a no ser que sean especificados por el fabricante cuando hablamos acá de aditivos de aceite no hablamos del aditivo de la Ecoming estamos hablando de un Ablend de un Camp World que son otros aditivos que colaboran con la limpieza interna del motor bien pero son para uso específico si nosotros venimos usando el motor habitualmente y con una buena operación y sabemos de que tenemos buena compresión diferencial no tenemos formación de carbón las guías están bien los asientos de válvulas están bien no tendría mucho sentido meter estos aditivos que acabo de decir ahora el motor viene mal operado sacamos la bujía está llena de carbón tenemos consumo de aceite estos aditivos que acabo de decir ayudan a limpiar internamente el motor ayudan a sacar esos restos esas deposiciones de carbón que obviamente perjudican notablemente pueden pegar un aro hacen que la compresión no sea la correcta entonces los aditivos puntualmente pueden servir no como algo habitual porque para algo habitual los aditivos ya los trae el aceite como el dispersante sin cenizas o como el aditivo antidesgaste bien pero para cuestiones puntuales se puede usar actualmente se puede colocar antes del cambio de aceite un rato antes del cambio de aceite para que haya una lucha de carbón al revés tanto CanWord como Uplen la recomendación es que se ponga cuando pones el aceite nuevo ¿por qué? porque justamente tiene dispersantes sin cenizas los aceites entonces todo el carbón que va removiendo ese aditivo extra se te va a mezclar con el aceite y va a terminar el filtro ¿bien? la recomendación es esa bien y ahora obviamente vamos a hablar unos pocos minutos de Philips pero quiero llegar a la tabla de qué aceite para qué uso ¿bien? bueno Philips 66 fue fundada en el año 1917 es una división de la petrolera Conoco Philips americana obviamente comercializa combustibles y lubricantes en Estados Unidos también es un jugador en los combustibles en la mayoría de los aeropuertos hay aeroplantas de Philips 66 la división de aviación la incorpora en el año 1928 imagínense desde cuándo viene fabricando aceites y es una compañía que cotiza en la bolsa de Estados Unidos en Wall Street ¿bien? esta es un poco la familia pero más allá que mostrar la familia les quiero contar para qué se usa cada uno de estos porque no es lo mismo si no habría un solo aceite digamos por algo hay 6 o 7 aceites distintos ¿bien? es el lubricante para motores pistoneros más vendido en Estados Unidos tal vez no en el mundo pero en Estados Unidos sí es el más vendido tiene una amplia familia de productos que se adecua a todos los usos ahora vamos a ver un poquito en detalle está aprobado por la FA por la Federal Aviation Administration de Estados Unidos y cumple las normas obviamente que dijimos recién es 100% mineral contiene aditivos dispersantes sin cenizas es competitivo en precio ¿bien? generalmente se posiciona en todo el mundo un poquito por abajo que las otras marcas tiene su cuadro de equivalencias y reemplazos con otras marcas y en el caso particular de que estamos hablando desde hace ya unos cuantos años tiene una fuerte presencia nuevamente tanto en Argentina como en Uruguay con stock permanente en los dos países ¿bien? que eso también al momento de pensar a veces en un cambio de un insumo uno dice bueno sí voy con Fili pero después consigo de vuelta para no sí hay stock en todo el país y en ambos países ¿no? digamos de estos de estos lubricantes y a lo que quería llegar porque una cosa es hablarlo y otra cosa es verlo la familia ¿bien? el tipo A 100 AD AD es de ashless dispersant dispersante sin cenizas es ¿qué es el dispersante sin ceniza? ese es el aditivo que hablábamos antes que logra que todos los contaminantes que va encontrando el aceite cuando va circulando queden dentro del aceite y terminen el filtro sin ceniza ¿y el otro qué? antidesgaste sin dispersante el que es sin dispersante no tiene ningún aditivo no es que no tiene dispersante claro ahora lo vamos a ahora lo vamos a nombrar ahí ¿bien? ¿en qué boletín está? ¿en qué? en el principio no tiene dispersante sin ceniza o sea va a pasar lo mismo como si pusieras el aceite ¿te veís? claro es lo mismo es una locura es una locura capaz el aro selló pero el problema es todo lo demás ¿no? pero lo pudieron vender ¿viste? ah claro al momento de venderlo midió bien ¿no? claro si es como una melaza eso si yo lo he visto yo lo he visto en algunos foros de Estados Unidos algunos que dicen no yo le pongo al PA-11 y me anda bárbaro ¿vos qué opinás? ¿por qué opinás? boletín boletín especificación la aviación es facilísima todo está escrito lo que está escrito se puede y lo que no está escrito no se puede ¿bien? ¿no? cuando después en la charla del briefing no es experimental sino claro hacer tu experiencia claro bueno el mecánico me dice si el aditivo sería necesario ya estaría incluido tal cual tal cual es así lo vas a mejorar con eso salvo esto que hablamos de casos puntuales por alguna condición de mala operación del motor que te llevó a esa condición para limpiar o lo que fuera pero después como decís vos si fuese necesario estaría en el aceite si fuera necesario en algún motor en particular está el boletín y se agrega el aditivo de la incoming ¿bien? entonces no hay que inventar nada cualquier no se olviden de esto en aviones certificados experimentales es otra historia ¿no? pero en aviones certificados donde nosotros nos corremos del manual y nos corremos del certificado tipo automáticamente tenemos un avión no aeronavegable ¿bien? con lo cual es un incumplimiento reglamentario del comandante volar un avión que no es aeronavegable pero es un argumento espectacular para las compañías de seguro ¿bien? porque no se olviden que la junta cuando investiga bueno después viene Claudio ahora en un rato cuando investiga Claudio la Virgen ¿no? que va a dar la charla a la junta cuando investiga un accidente lo primero que hace es tomar muestra de combustible y muestra de aceite del motor y ahí salta todo y si la muestra de aceite dice que tiene el bolicote que dijo Paul ese avión no aeronavegable y el seguro dice que para que ellos cubran el avión tiene que estar aeronavegable listo fin de la historia ¿es lo que es similar o es lo que sería el bolicote para el auto? ¿es algo así de entrega? no, no, no no, no porque el bolicote que dice Paul es el que era el mejorador de compresión es otra historia es otra historia no tiene nada que ver con eso este es antidesgaste protege los metales bueno el tipo A monogrado SAE 50 ¿bien? tiene su equivalente con otra marca el tipo A 120 es un SAE 60 generalmente lo usan los motores radiales ¿por qué necesitan un aceite más espeso? porque generalmente las luces los juegos de los cilindros son más grandes y el 50 a veces no alcanza a sellar como quien dice entonces usan aceite sobre todo en verano usan un aceite 120 o equivalente a SAE 60 ¿bien? ¿por qué es el W 120 equivalente a SAE 60? es el equivalente en Shell digamos ¿no? para que sepan la equivalencia entre las dos marcas ¿dónde? este es el Philips ¿y la denominación del Pablo Marcos? sí, sí claro eso ahí de eso no puedo hablar no tengo argumento parecido porque le pusieron la W adelante ¿bien? después tenemos dentro de los monogrados el Victory 100 que también es SAE 50 igual que el tipo A de acá arriba ¿pero qué cambia la línea Victory? agrega el aditivo de la Ecoming agrega el aditivo antidesgaste ¿bien? en motores que sea obligatorio usar ese aditivo poniéndole el Victory cumple ¿bien? podemos usar Victory 100 en otros motores podemos usarlo ¿bien? no hay ningún problema y es equivalente con el 100 plus eventualmente de lo Shell ¿bien? el tipo M es el de asentamiento el que decíamos recién no tiene ningún aditivo es multigrado y el uso es exclusivo para asentamiento brequín rodaje como quieran llamarlo ¿bien? lo deberíamos usar durante esas primeras 20 a 50 horas de asentamiento un motor recién recorrido o o nuevo de cajón ¿bien? el XC pasamos seguimos dentro de los multigrados el XC 20W50 de vuelta mineral multigrado pero este ya no es de asentamiento ya mete el pack de aditivos de dispersantes sin cenizas ¿bien? obviamente recomendado para zonas frías tenemos un multigrado también que podría ser más para motores radiales ¿no? imagínense el Dromader con motor radial que viene muchas veces los veranos a hacer lucha contra el fuego y está basado a veces en Trevelling a veces en Skell a veces en Bolsón acá es normal en verano una noche como decíamos antes de 5 grados 0 grados ¿bien? bueno en ese motor que necesita un aceite 120 cuando está en temperatura necesita arrancar con un aceite más liviano esa mañana fría bueno ahí está el 20W60 de la misma manera que con el monogrado que hablamos acá de Victory tenemos el Victory multigrado Victory 20W50 que si quisiéramos hacer una explicación rápida es el XC más el aditivo antidesgaste de Lycoming ¿bien? obviamente recomendado para zonas más frías está el aceite anti-rust que es el de preservación cuando porque una cosa es que nosotros no volemos porque de repente dejamos de volar ¿bien? o porque no pudimos o porque aumentó la nafta o por lo que fuera otra cosa es cuando sabemos que por un periodo de tiempo no vamos a volar por un año o por dos años porque viajamos por lo que fuera bueno ahí es muy recomendable ponerle el aceite de preservación al motor ¿bien? ¿no se puede volar con el tesoro para guardarlo y después lo tenés que sacarlo lo deberías poner poner en marcha para que se llene todo el motor dejar el avión parado lo ponés cuando dejas de tenerlo lo querés volver a usar ponés en marcha se calienta drenás y volvés al otro aceite es solo de preservación ¿bien? y también obviamente está presente el que es la latita esa el fluido hidráulico ¿no? en estos los aviones que volamos habitualmente el líquido de freno y el fluido que de la amortiguación digamos ¿no? de los óleo neumáticos en los Cessna capaz más en rueda de nariz y en los Piper en las tres ruedas en todos los ejes en el retráctil claro exacto bien y obviamente cumple la especificación SAE 5056 que es la que regula los fluidos hidráulicos para uso en aviación ¿el fluido hidráulico? no acá es un fluido hidráulico es el fluido rojo el del freno digamos así que ahí debe tener especificado una densidad pero no es un punto de comparación como en los aceites ¿bien? así que bien creo que no me quedaba nada a ver lubricante no y si hay alguna pregunta si bien lo hicimos interactivo si queda alguna pregunta la charlamos y si no bueno espero que haya servido como un repaso de lo que tiene que ver con el uso de aceites en aviación comentar un poquito sobre los filtros ¿no? que vos decías en aviación los filtros son de flujo total claro por eso pasa todo por el filtro en los periodos de cambio aceite y filtro ¿cuándo conviene cambiar los filtros? siempre siempre el aceite va con el filtro bien porque es un buen momento además de que el fabricante cuando vamos al manual de mantenimiento de cada avión ¿ustedes vieron alguna vez como es el checklist de mantenimiento de los aviones? dice motor tengo que hacer todo esto cada 50 horas cada 100 horas el Cessna aparece cada 200 horas ¿bien? y así con todos los grupos del avión cuando dice cambiar aceite es cambiar aceite y filtro va siempre de la mano ¿bien? o sea que de la misma manera que no deberíamos estirar de un anual a la otra el aceite cada vez que cambiamos el aceite deberíamos cambiar el filtro ¿no? es mandatorio con el se cambia junto porque si se degradó el aceite se degradó dentro del filtro también no hay en Philips es la gran deuda que tenemos de hecho hay un Philips no lo puse acá porque capaz no hay tantos casos en Argentina hay para motores diésel hay una línea de Philips que es para motores diésel como traen los Diamond y estos aviones que están viniendo hay un Cessna 172 claro que es 10W40 si mal no recuerdo es el Victory este Victory Diesel este es para esos motores hay un Archer que lo trae un Piper Archer hay un Cessna 172 que no sé si hay en Argentina y los Diamond que tiene Prefectura ahora creo con ese motor y los Tecnang es verdad el 2010 ¿no? si es verdad el 2010 me parece el Cuatriplaza bueno ese debería usar este Victory no lo puse porque no es el habitual pero existe y existe en Stock también pero la gran deuda es Rotax viste Estados Unidos con el LCA no creció tanto como Europa y bueno todavía no lo tenemos las veces que se ha consultado es que está en desarrollo pero todavía no lo tenemos bien esperemos que sí dos o tres tres años tres años sin problema bien eso lo se empieza a degradar igual digamos ¿no? por eso recomiendan tres años vos lo usas tres años después de tres años y medio y va a funcionar igual pero alguna propiedad ya te perdió bien si está especificada en la caja y en los envases ahora todos tres años en caja digamos dentro de la botellita sin abrir hasta tres años de fecha de fabricación no hay problema bien así que no sé capaz no tiene sentido estoquearse tanto igual tres años es un montón de tiempo bien así que bueno ¿sirvió? ¿se entendió algo? ¿se entendió algo? sí por acá estaba claro debería usar el 100 plus debería usar si vos decís en línea Philips debería usar siempre Víctor y mono o multigrado y en aerogel debería usar el 100 plus o el 15W50 que ya tiene incorporado el aditivo también bien así que bueno sí no hay problema tenés el aditivo como un extra bien si vos decís la recomendación del fabricante te llevaría al multigrado XC pero le pones Victory mejor tenés un aditivo ya está sentado el motor claro sí así que bueno gracias por la participación después les compartimos la presentación en el grupo así ya la tienen bien gracias gracias Gracias.